Y sabemos también lo que se ha analizado con certeza y también lo que se ha fabulado o se ha imaginado en otros lugares sobre el sistema del voto electrónico. Los que hemos presenciado y hemos observado elecciones en distintos países, la última en el caso de Brasil, estuve personalmente con varios colegas de distintos bloques, presente ahí, funcionó perfectamente, había 130 millones de votos escrutados a las dos horas prácticamente.